Es momento de entrevistas y acompáñenme a saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Esteban Saavedra, jefe de la unidad de producción y actualización tecnológica Agetic. Entonces Esteban, ¿cómo está? Muy pero muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura que nos dan a nombre de la Agetic. Para nosotros un gusto tenerlo aquí. Se viene el primer congreso de tecnología y de gobierno. Cuéntenos un poquitito de qué consta, cuándo se va a realizar este congreso, cuál es el objetivo, las metas. Muy bien, efectivamente, este 9 y 10 se va a realizar el primer congreso de tecnología y gobierno con un objetivo principal, el de transparentar y el de mostrar cuál es el trabajo que está haciendo la Agetic con los sectores estratégicos, económicos, desarrollo productivo, justicia y economía y finanzas principalmente. Con un objetivo en particular, demostrar a la ciudadanía a la cual nos debemos el trabajo que venimos desarrollando con esa particularidad de desburocratizar y de agilizar los servicios que se tienen de gobierno hacia la ciudadanía. Bueno, y es que siempre cuando hablamos de burocracia, eso siempre ha sido un problema prácticamente en nuestro país. Pero, ¿cuáles han sido estos avances? Sí, bien vamos a mencionar que en este congreso se va a hablar de este tema. Podemos dar una pincelada. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo cerramos el 2021? Bueno, comentarte inicialmente que hemos venido trabajando en esta gestión específicamente en soluciones tecnológicas que nos han permitido de pronto estrechar la brecha tecnológica en algunos de los servicios. Sabemos bien y estamos conscientes de que hay muchos servicios que hay que empezar a digitalizar, pero estamos seguros que el trabajo que estamos realizando está por buen camino. Comentarte que se ha trabajado en el tema de desarrollo productivo, tenemos una aplicación de Consume Lo Nuestro, se está trabajando con el tema de justicia, con la ley 1173, con el tema de economía, por ejemplo, de crear una pasalera que facilite el pago y la interacción que tiene la ciudadanía hacia los diferentes servicios. Y obviamente en salud, no descuidando el tema de salud respecto a la emisión de los carnes digitales. Y todo esto lo venimos trabajando con los cuatro sectores estratégicos que hemos visto. En este Congreso, particularmente el día 9, vamos a estar teniendo cuatro ponencias de estos cuatro sectores estratégicos donde se van a mostrar las cuatro soluciones que hemos tenido. Y posteriormente, el día 10, vamos a tener tres mesas redondas en tres ejes importantes, como son el tema de gobierno electrónico, el tema de interoperabilidad y el tema de protección y seguridad de datos, donde vamos a tener la presencia de especialistas nacionales e internacionales que van a empezar a crear un espacio de trabajo donde vamos a mostrar qué es lo que se está avanzando, cuál es el futuro que se tiene, cuál es la planificación que tenemos como AGETIC y obviamente como sector de gobierno. Cuando hablamos de la evolución de la tecnología y de la facilidad que hoy en día te ofrece para poder ya registrar muchas cosas, lo que bien decía la documentación, uno de los temas también importantes y fundamentales, lo que es la salud y la burocracia, estar con el carné de lo de la huella y todo lo demás. Si nosotros hacemos una comparación con otros países, con Europa en relación, ¿cómo estamos nosotros en este momento en avance? ¿Todavía seguimos retrasados? ¿Ya podemos estar a la par? Porque cuando hacemos esta comparativa, porque yo le digo yo, a veces uno va a otro país y sabemos que ya está todo digitalizado, ya está todo muy controlado, sin necesidad de tanto documento y sin necesidad de tanta burocracia. Mira, uno de los elementos bien importantes es que esta coyuntura, el tema de la pandemia, ha desnudado bastantes falencias, principalmente en el sector gobierno. Es así que hemos venido trabajando este año. Y mira, comentarte, ahora que tomas el tema de la Unión Europea, por ejemplo, en el tema de salud, para la emisión de carnets y de certificados, estamos trabajando con el estándar que actualmente la Unión Europea está trabajando en temas de seguridad para la emisión de certificados de vacunación. Entonces, no estamos lejos. Nos falta mucho trecho por caminar, pero consideramos que estamos en un buen camino, hemos avanzado bastante y consideramos que las soluciones se van a ir dando paso a paso y gradualmente. Bueno, en este congreso, ¿qué personas van a estar, quiénes van a estar presentes, como algunos nombres relevantes y de los temas que se van a tocar en este congreso tan importante? Mira, que tenemos cuatro invitados especiales de los cuatro sectores, básicamente a cargo de las direcciones y de los viceministerios de desarrollo productivo en el tema de salud, economía y finanzas, pero en el tema de las mesas redondas, comentarte que tenemos un convenio con diferentes países, van a estar por parte de la Cancillería de Chile y de algunos otros países, España, también van a estar presentes para participar y comentarnos un poco la experiencia y compartir la experiencia que también nosotros tenemos. Entonces, como tú puedes ver en pantalla, están los cuatro expositores de los cuatro sectores importantes en el tema de tecnología que hemos venido trabajando en este último tiempo. A ver, va a estar el presidente el señor Nelson Alberto Aruquipa Arce, va a estar también el señor Gonzalo Gutiérrez Moyart, también va a estar Juan Pablo Torres Vargas y Reinaldo Jové Rufo. Este congreso que se va a llevar a cabo en conferencia el 9 y 10 de diciembre, estamos hablando mañana y el viernes. El jueves y el viernes. Jueves y viernes. Exactamente. Jueves y viernes que se va a realizar. ¿Cuál es la expectativa como tal ante todo esto? ¿Cómo estamos cerrando este 2021? Mira, dos aspectos. La expectativa para el gobierno ha sido bastante grande. De hecho, que la participación y el registro para participar de las mesas redondas se ha cerrado porque hemos tenido bastante afluencia, pero eso no da margen a la participación de la ciudadanía como oyente. Entonces, tenemos muchísimos, muchísimos cientos de registrados que van a participar de este congreso. Y el segundo tema. Estamos cerrando, yo creo que, con un gran avance tecnológico. Obviamente, la AGETIC ha trabajado esta gestión tratando de un poco remontar el retraso que teníamos en la anterior gestión, pero principalmente creo que lo hemos hecho. Hemos trabajado en muchos sectores que realmente nos enorgullece decir, hemos trabajado, hemos sacado soluciones que vayan en beneficio de la ciudadanía. ¿De qué retrasos y de qué soluciones estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa? Se ha tratado en algún momento, particularmente, de retrasar algunos sistemas. El caso de salud principalmente, el caso de la ley 1173, que no se avanzó mucho en gestiones anteriores, pero que este año, a través de la dirección del ingeniero Vladimir Terán, se ha dado un empuje bastante importante. Y hoy, como te decía, nos sentimos orgullosos como AGETIC de haber mostrado esos avances y de tener las soluciones que tenemos. Bueno, pues, señor Teba, ¿algo más que tengamos que añadir? ¿Algo más que debamos saber? Mira, por último, lanzar la invitación a toda la ciudadanía que puedan participar, a los profesionales, a la academia como tal, a las universidades, de este primer congreso de tecnología y gobierno, que como les decía, es un espacio para debatir y para mostrar y transparentar sobre todo las soluciones que nosotros venimos desarrollando. ¿Cómo podemos participar? ¿Dónde debemos ingresar? ¿Dónde podemos adquirir más información? Un elemento bien importante es que tenemos un sitio web, que es TG, de Tecnología y Gobierno, TG.AGETIC.gov.bo, donde tienen toda la información y, obviamente, el formulario de registro, donde se pueden registrar. Cabe mencionar que este congreso es totalmente gratuito y de acceso libre para todos. Bueno, pues, señor Esteban, la mejor de las suertes en este congreso que se vaya a realizar entonces 9 y 10 de diciembre y que la población en general también puede participar ingresando bien a esta página. Como siempre, es un gusto tener. Estaba con nosotros Esteban Saavedra, jefe de la unidad de producción y actualización tecnológica AGETI. 7 de la mañana, 13 minutos. Hacemos una breve pausa. ¡Gracias!